... ... Momento telefónico, momento de... ...que bueno, hablar con vosotros no, pero si por lo menos escuchar vuestra voz. Vamos con una llamada. Es un lujo este programa. Y es un lujo la invitada de CESIF, Alicia Martos. A ver si otro día la volvéis a invitar. Muchas gracias por aclararnos la sinvergonzonería que hay en la función pública. Desde Granada, gracias. Gracias a ti. Te iba a decir usted, pero me encanta tu teatro. Parece que nos conocemos todos ya. Lo que es un lujo es tener este tipo de espectadores. Y Alicia, cuidado, yo iba a añadir que Alicia ya se ha comprometido a venir aquí... ...por lo menos una vez a la semana si puede, si el trabajo se lo permite. Y nosotros lo pasamos muy bien con ella. Además a nosotros nos encanta tener personas que son expertas y conocedoras directamente de las situaciones de las que estamos hablando... ...porque efectivamente nos lo aclaran muchísimo mejor. Es cierto que Alicia aclaró ayer muchos temas. Muy bien. La mandamos aquí un abrazo. Un beso a Alicia Martos. Vamos con otra llamada. Quiero decir, te está llamando uno que es de derecha, no los que mandan, más de derecha que ellos. ¿Qué es lo que hace de Guindo y lo consciente de Rajoy tener otra ministra que ha metido, que ha sido socialista y ha estado tirando al Partido Popular? A ver, ¿por qué admiten a esa mujer ahí? Que hagan algo de lo que han hecho los socialistas, que son los verdaderos rastreros y han cambiado todo y han puesto de lo suyo. ¿Él por qué no hace eso? No quiero más nada. Bueno, gracias por su llamada. Gracias por su llamada y hace... Yo particularmente no estoy de acuerdo con lo que expresa. O sea, se le agradece la llamada, sin género de duda. Pero particularmente no estoy de acuerdo. Aparte de que creo, sospecho que de lo que está hablando es de una señora que es... Secretaría de Estado. Es efectivamente Secretaría de Estado en el... De Innovación. De Carmen Vera. Pero que no es socialista, que yo sepa. Es una persona que firmó en un... Bueno, estuvo en un manifiesto, leyó un manifiesto... En un manifiesto, efectivamente, por Zapatero y todas estas cosas. Pero bueno, verás... Su imagen estaba asociada, desde luego... Sí, sí. Pero bueno, supongo que eso la nombrarán por competente, ¿no? Y la nombrarán por confianza. Yo no sé, vamos, yo no sé. Mi reflexión a bote pronto es que tenemos problemas tan gordos en España como... ¿Para eso? No lo sé. Pero este señor ha hecho su reflexión y nosotros la emitimos. Las personas tienen que ser por su eficacia y no por su... Hay que medirlas por competencia. Yo creo que esa es una nota dominante del gobierno actual, del primer gobierno de Rajoy. La competencia. De Rajoy, la competencia y la preparación profesional por encima de todo que es lo que hoy necesitamos, ¿no? Demasiados figurines y demasiado modelito hemos tenido en las dos últimas legislaturas, ¿no? Y yo creo que si vale para lo que ha sido nombrado con independencia y su afiliación política, a mí me parece bien respetando la opinión de todo el mundo. Sí, efectivamente. Sentido común, don Agustín. Sentido común. Además, la dirección política es la que marca, obviamente, el Consejo de Ministros y su propio ministro. O sea, los secretarios de Estado lo que tienen es que aplicar y ejecutar esas direcciones políticas. Y que además que en este programa, que siempre una de las cosas que denunciamos es el sectarismo y la arbitrariedad de los nombramientos y tal, y estamos siempre abocando por el... Yo soy la voz de la calle, ¿vale? Yo soy la voz de la calle. Ahora mismo no soy Agustín. Soy la voz de la calle. Lo que se dice en la calle es que una persona que ha estado tan pegada a su imagen, leyendo manifiestos en pro de José Luis Rodríguez Zapatero, apoyando a Rubalcaba hasta el último minuto y tal, hombre, pues que sea ahora mismo puesta en un puesto por el partido que estaba en la oposición, que ahora ejerce el poder en toda España, al menos es chocante. Eso es lo que dice la calle. Bien, pero independientemente de su actitud política o sus bonifestaciones políticas, si ese trabajo, esa responsabilidad es la más adecuada, independientemente de su pensamiento para ejercerla, pues ¿por qué no? Yo por lo menos no sé por qué ha sido nombrada, pero imagínate que tiene la absoluta confianza del ministro por cualquier otra relación profesional. No tiene por qué. Debe detenerla, porque además, quien asume la responsabilidad política, tanto de su nombramiento como del ministerio, es él. El responsable es él, el responsable es él, es el señor ministro de Guindo, es él que es responsable y entonces, bueno... Pero en fin, el tiempo... El tiempo dará o quitará razones, efectivamente. Claro, pero cuando es que tampoco ha habido manifestaciones en toda España, ni nada de eso. Lo que yo creo que sí puede extrañar a los ciudadanos es que efectivamente pueden estar acostumbrados a que cuando se ha visto en muchos casos de ayuntamientos, de otras administraciones, incluso de empresas públicas, cuando ha cambiado la dirección política o la dirección ejecutiva y ha entrado alguien de otro partido político, en concreto del Partido Socialista Obrero Español, yo soy un damnificado de esa situación en concreto en Televisión Española, pues directamente se ha expulsado a todas las personas que no eran de su confianza directa. No miraron tu currículum, ¿no? No, efectivamente, no miraron mi currículum. Por eso hay que entender... Miraron que no era de su confianza. Por eso hay que entender... Claro, ese tipo de cosas sí puede extrañar. Pero a mí me parece muy bien que las personas competen... Hablan mucho y bien a tu favor lo que estás diciendo ahora mismo, porque tú has dicho que si ella es buena profesional... No, y lo digo desde el principio y lo mantendré en el futuro. Yo creo que las personas que sean profesionales y competentes son las que deben de ocupar los puestos y los cargos que sean necesarios y ya está, y que tengan la competencia y la profesionalidad suficiente para eso. Y evidentemente reclamarles responsabilidades. Siempre... Esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. No hay por qué hacerlo complicado. Se hace complicado desde el fanatismo y desde el sectarismo. Y además... A ti te pasó lo contrario, toma mucho más valor esas palabras. En programas anteriores ya hemos dicho que una de las características del funcionario es la no movilidad, precisamente para que no se pliegan los caprichos del poder, tratando de profesionalizar la administración del Estado. Eso conlleva que hasta el nivel de director general, inclusive, se pretende, no siempre se consigue, se pretende que tengan ese carácter funcionarial y profesional. Con lo cual, por encima del director general, lo que quedan son las directrices políticas, más que el funcionamiento en sí de la administración. Y evidentemente, las directrices políticas las marca el ministro. Y el ministro será el que determine si esas directrices emitidas por él se llevan a cabo o no se llevan a cabo convenientemente. Con lo cual, no creo que sea excesivamente importante. Yo no me imagino una empresa privada que necesite un puesto de trabajo, que encuentre a la persona adecuada, que no la contrate porque resulta que su ideología es cuando sale de su trabajo. Lo que pasa es que puede haber también una opción, un poco a modo de sorna, pero es una opción, que es que la cercanía y la propia erótica del poder hace que una persona se desenvuelva en su hábitat profesional absoluta cuando manda. Ya sea con Zapatero, ya sea con Rajoy. A lo mejor ella se encuentra absolutamente a gusto mandando con Rajoy y simplemente con Zapatero. Con lo cual, si hace su trabajo bien y es de la confianza del señor de Quinto, pues bienvenido sea. Pues nada, que estamos esperando resultados, pero no de ella, sino resultante de todo el gobierno porque los necesitamos. Vamos con Almudena que nos va a hablar de otro tema. Y de nuevo polémica por las cuentas públicas andaluzas. Hoy se ha reunido Carmen Martínez Aguayo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para aclarar el estado y la solvencia de las cuentas públicas en nuestra comunidad. Además, el sindicato de enfermeros ASEA ha denunciado que aún no han cobrado la nómina de enero. Se suma a otros sindicatos y otros profesionales que ya han denunciado el retraso en el pago por parte de la Junta de Andalucía. Tras la polémica hace unos días sobre la solvencia de la comunidad y sobre la suspensión de pagos de la Junta, ahora la última en pronunciarse ha sido la Cámara de Cuentas. Cifra en más de 13.500 millones de euros la deuda del gobierno autonómico y por habitante la Junta se han deudado casi 1.500 euros. Y es que desde el inicio de la crisis la deuda se ha disparado. Unas cifras que reflejan al estado hasta junio de 2011, sin contar la anticipación del cierre del ejercicio presupuestario. No obstante, el informe señala que los programas anuales de endeudamiento de la Junta son congruentes con los compromisos asumidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del año 2003 para la contención del déficit público cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. Además, la agencia de medición de riesgos estadounidense Standard & Poor's ha anunciado la rebaja de la calificación de la deuda de cinco comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. La agencia de riesgos ha justificado la rebaja de la deuda en que no puede mantener una nota mayor que la del Reino de España. El pasado 13 de enero bajó dos escalones, desde la AA negativa hasta la A, con perspectiva negativa. Don Fernando, ¿sí crees? Ya lo dijimos antes, precisamente ese concepto contable 14 es el que puede que justifique que, primero, que haya un desfase en cuanto a la cuantificación de la deuda, de 3.500 millones, que es la deuda cuantificada por la Cámara de Cuentas de Andalucía, y la que, entre otras cosas, en el debate parlamentario manifestaba el señor Arena cuando hablaba de una deuda aproximada de 25.000 millones de euros. El motivo es que si hay una serie de... cuando se hablan de los cajones llenos de facturas, si esas facturas, vía numeración 14 contable, no están adecuadamente contabilizadas, por supuesto no han pasado... Perdóname, ¿qué es la numeración 14 contable? Es una técnica contable en virtud de la cual hay una serie de imputaciones de gastos, de ingresos, pero sobre todo de gastos, que no siguen, digamos, el cauce ordinario en la contabilidad pública. Entonces, bueno, eso puede ser una de las justificaciones posibles, digo que puede ser una mera conjetura, pero simplemente por buscarle una pequeña explicación, porque eso ha salido a colación, precisamente ahora, en el caso del fondo de reptiles, para poner en relación, precisamente, la partida presupuestaria de 31L y cómo se han contabilizado una serie de cuestiones a partir de esa premisa contable número 14. Que eso es lo que puede justificar ese desfase de los 13.000 a los 25.000 millones. Es una mera conjetura, pero es absolutamente verosímil. Un desfase gigantesco, ¿no? No, 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 pero vamos a ver, vamos a ver, es que, como dice Fernando, y decía antes también Fernando, en el tema de, y le explicaba a la señora Mar Moreno por qué no podía acabar de saber cuánto se llevaba la aseguradora, es que aquí en realidad estamos hablando casi de lo mismo. La Cámara de Cuentas sabe lo que sabe de acuerdo a los papeles que le da la Junta de Andalucía, es decir, por tanto, lo que es la deuda conocida y la deuda reconocida. Aquí de lo que estamos hablando es de cuál puede ser la deuda real. Y esa distancia entre la deuda conocida y reconocida y la deuda real es lo que habría que articular, ¿no? Y entonces, precisamente a mí, particularmente, que reconozca la Cámara de Cuentas estos 13.500 millones, casi 14.000, a julio del 2011, sí me hace sospechar que efectivamente no se anda muy lejos de esa otra cifra que se ha expresado en sede parlamentaria, porque la señora, que es lo que estaba yo leyendo antes, la señora Aguayo, que curiosamente ha hecho unas declaraciones en las que dice que, bueno, que siempre se ha hecho esto del Código 14, que siempre se ha hecho, que se ha hecho de forma habitual, Código 14, que ya ha explicado Fernando en qué consiste y que básicamente es en no pagar, para que nos entendamos, o sea, está la obligación de pago, pero no se paga. Bueno, pues esto que dice que siempre se ha hecho, en cambio, todos los expertos con los que se ha hablado, y concretamente ahora mismo estoy viendo un artículo de ABC, de ABC de Andalucía, pues dice que con todos los que se ha hablado, dicen que esto no tiene precedentes y que no se ha hecho jamás en los 30 años de gobierno andaluz. Entonces, a lo mejor es que la señora Aguayo, pues no se ha enterado, no lo sé, y que entonces además dice que se ha utilizado por primera vez y además niega también que esto suponga un reinicio del procedimiento administrativo. Cuando ya hemos visto aquí, además, lo hablamos en su momento, que el procedimiento administrativo que alcanza o culmina en la obligación de pago y por tanto en el pago y liquidación final de la factura, procede de todo un sistema informático que se llama el sistema Júpiter, que va gestionando o haciendo el seguimiento de toda esa obligación de pago hasta el final, pero que decae a la semana. Por tanto, si durante una semana no se vuelve a activar, pues evidentemente decae. ¿Vuelves a la casilla de salida? En otras palabras, que yo no sé a qué está contando la señora Aguayo. Sí, pero aquí el problema que todo esto al final se subyace es que aquí se están contraviniendo no ya la normativa, sino el espíritu propio de la normativa contable, porque la contabilidad es un sistema de información de entidades o de empresas. Si lo que está ocurriendo en este caso en la Junta de Andalucía y consecuencia de este Código 14, esto ocurre en una empresa y al día siguiente, una vez que se contabilizan todas esas partidas que no están contabilizadas adecuadamente y se presenta un concurso, directamente los administradores de la sociedad van directamente a la cárcel, vamos directamente, después del juicio correspondiente, por un engaño contable. Entonces, si esto lo trasladamos a las medidas públicas, a efectos del suministro de información y de la prudencia contable como principio inspirador de la contabilidad, y de dos cuestiones, que en el caso de una empresa sería la obtención de un resultado, pero sobre todo, y de la situación patrimonial, en este caso, de la Junta de Andalucía o de una empresa, de una sociedad, en el caso de que fuese una empresa privada, precisamente aplicando estos códigos que no son ortodoxos, en cualquier caso no lo son, realmente la contabilidad está viciada desde el origen. Volvemos un poco a lo mismo, lo que venimos denunciando ya en varios programas, la falta de control y de transparencia. El control por parte del Tribunal de Cuentas es ilusorio, porque se produce prácticamente un año después de que se ha liquidado el presupuesto, y tiene un valor testimonial, porque un año después pierde toda vigencia y toda actualidad los reparos o las sugerencias que el Tribunal puede hacer. Yo lo que entiendo es que hay una institución muy importante dentro de la Administración, que es la intervención, que son profesionales que conocen perfectamente su trabajo, que conocen perfectamente la contabilidad pública, y entiendo que son esos técnicos que son los que están manejando día a día y que saben cómo se tienen que hacer los que se deben hacer responsables y los que deben de informar a los ciudadanos cuál es el estado real de las cuentas públicas. ¿A esos técnicos no se les ha hecho caso? No solo no se les ha hecho caso, sino que tendríamos que ver la información técnica suscrita por la intervención, que deben de informar evidentemente al órgano correspondiente, y la información que después el órgano correspondiente ha dado en base a los informes de la intervención. Entonces yo, en aras de la transparencia y del control, suprimiría la interpretación política del dato contable que da el técnico, porque de esa forma sabríamos perfectamente cuál es la situación real. Y un técnico de la intervención no se va a mojar por dar datos falsos... O pringar. O pringar. O si no son falsos, son manipulados. Entiendo. Y yo entiendo... Maquillados de alguna forma. Maquillados de alguna forma, ¿no? Entonces yo entiendo que esa sería una buena fórmula. ¿Y quién? ¿Quién le pone el cascadero al gato? Bueno, el problema es que es autolimitarte a ti mismo. Es decir, el propio presidente de la Junta o los propios consejos de gobierno debería de dar esas instrucciones. Puede que las den. Esperemos, esperemos que las den. Estamos a tiempo. Ya tendrá que ser otro. Estamos a tiempo. Ya tendrá que ser otro, ¿no? Es que ya, efectivamente, ya se ha disuelto el Parlamento. Ya difícil a estas alturas, ¿no? Era ironía en estado puro. Pero tú sabes lo que pasa. Es que además, al final, es evidente que las cuentas de la Junta de Andalucía, nadie tenemos en realidad la certeza de cuáles son las verdaderas cuentas de la Junta de Andalucía. Claro, ¿qué es el problema? Bueno, aquí se percibe, perdón. No, no, decía que están manejando de tal forma las cuentas, están haciendo las trampas contables que señalaba antes, precisamente, Fernando, y que efectivamente contravienen el principio básico de cualquier contabilidad, que es el principio de la prudencia contable. Contravienen la transparencia contable, contravienen tantas cosas, que es que aquí, en realidad, si nos diera la gana de especular, podríamos especular con cualquier cifra y con cualquier cantidad. Pero, ¿sabes qué es lo que sí me permite sospechar que la situación económica de la Junta es muy mala y, desde luego, manifiestamente mejorable? Cosas como que, por ejemplo, no están pagando a los proveedores, que, de hecho, es la última suspensión de pago física que se ha hecho. Cosas como que hay una deuda importante con el sector sanitario. Cosas como que no están llegando las subvenciones a los centros de discapacitados, asociaciones no gubernamentales, etc. Todo ese tipo de cosas es lo que me permite sospechar que, efectivamente, la situación de la Junta debe estar económicamente muy mala. Que, desde luego, la deuda debe ser mayor que esta deuda de la que están hablando y que, además, cosas como que estoy aquí, que era lo que estaba buscando mientras hablaba contigo, que una denuncia del sindicato SASE de nuevo retraso en el abono de las nóminas en el SAS, en el Servicio Andaluz de la Salud. Así que estos son los efectos de una situación económica lamentable y manifiestamente mejorable y de una deuda que, de momento, yo no la conozco. Se puede llegar a borrar incluso la verdad. Es una pregunta que me gustaría hacer. Antes hablábamos de la frustración de la ciudadanía. Habría que añadir, lógicamente, la desconfianza. Porque es difícil entender que haya familias y empresas y autónomos que se hayan ido al cierre, se hayan ido abocados al cierre, a la ruina, precisamente porque su deudor, quien no le ha pagado, ha sido precisamente la Administración, quien se supone que está ahí para proteger los derechos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero, además, hay otra lectura de todo esto y es que con estas artimañas que, lógicamente, bien habéis explicado los profesionales de esto, parece ser que se está haciendo una especie de estrategia de ocultismo preparando una trampa a quien venga después a asumir el problema. Pues, claro, la gente exigimos al político compromisos políticos y promesas que nos den esperanza. El político tiene la intención de hacerlo, pero hasta que no entre, y esto no ha pasado en el gobierno central, ¿qué puede pasar en la Junta de Andalucía después del 25? ¿Qué puede pasar dentro, vamos a poner un escenario posible, a los 30 días? Que muchas de esas promesas y muchos de esos compromisos, al tener conocimiento real de la capacidad, o sea, de los recursos que ahí se han quedado, de los compromisos que se han quedado, pues muchos no se puedan hacer. Por tanto, yo sinceramente, el otro día lo comentaba antes, con las promesas de arena sería muy prudente, porque viendo lo que estamos viendo, lo único que estamos seguros es que hay una opacidad absoluta y un desconocimiento atroz. Sí, que la realidad impida llevar a cabo esas promesas y esos acuerdos. Ya ha pasado con el gobierno nacional. Claro. Se han llevado una sorpresa de dos puntos por encima del déficit que estaba previsto, es decir, que te puedes encontrar en cualquier momento una sorpresa muy desagradable. Con el añadido de que la Junta de Andalucía, la administración de la Junta de Andalucía, si de algo se está caracterizando, es por su opacidad. Recordemos que los fondos ERE, precisamente, provienen de un fondo opaco realmente no conocido ni en su cuantía y que solo ahora estamos conociendo cómo se administraba, cómo se dedicaba y a quiénes iba dirigido. Bien, ¿queréis añadir algo más? Bueno, pues nos vamos a ir a hacer otra pausa para ya después en el tercer bloque ya ir desmigando otras cuestiones. Incluso vamos a ver unas imágenes de lo que hablaba Juan Carlos Jiménez Laz, ese retraso en el pago de nóminas por parte del Servicio Andaluz de Salud. Lo vamos a ver a vuelta de pausa. No os mováis, también veremos alguna llamada que habéis tenido, el acierto de enviarnos.